La goleada por la fecha 13 corrió por cuenta del Boyacá Chico que jugando su partido número 400 en la primera división marcó por primera vez tres goles en condición de visitante su víctima, el Deportivo Independiente Medellín. Paulo César. Germán, particulares declaraciones se escucharon al final del juego. Mientras que el técnico ganador se mostró sorprendido por el bajo nivel de su rival, el bolillo Gómez dijo que si podría no volvería a jugar en ese estadio por el mal nivel que ha mostrado su equipo a lo largo del campeonato por vergüenza con los aficionados del Deportivo Independiente Medellín. 7.836 espectadores llegaron al Atanasio para ver al Medellín que quería ganar después de tres fechas. Quería al medallo, no somos de moda, somos un sentimiento. El primer golpe del visitante llegó en el minuto 8, quien anotó fue James Taganga Castro, quien aprovechó una jugada de Diego Chica. La cara del bolillo tras el 1 por 0 lo decía todo. Es que es un equipo que está con afugias, con problemas, con un montón de dificultades, con un montón de cosas. ¿Me entiende? Y a los ocho minutos por un error nos complica todo el partido. En el complemento, repitió Castro, el volante del equipo que dirige Alberto Gamero anotó a los 65 del partido. El último gol del juego fue un gran contraataque de los boyacenses. ¿Quién marcó? Fue Juan Pérez. No hermano, yo vine aquí por respeto a ustedes. Yo me debía haber ido del estadio cuando empezó el segundo tiempo. Yo soy un mal técnico también, porque todos los cambios que hago son malos. El polémico DT aseguró que no quisiera volver a dirigir al Medellín en el Atanasio. Que a mí me da pena venir a dar una presentación en este estadio. Este estadio para mí es sagrada, es hinchada para mí es sagrada. Del lado visitante también hubo particulares declaraciones. Hay que perder 3 a 0. No hay, no hay puntos buenos. En medio de estos discursos poco comunes, terminó el DIM 0, Boyacá Chico 3. Pero así como estamos, nos tenemos que ir todos. Hoy nos tenemos que ir todos. Con 26 puntos, el líder Deportes Tolima quedó a solo uno de la clasificación matemática. Anoche en el estadio Metropolitano derrotó 2 por 1 al Atlético Junior, que protestó y con toda la razón, el fuera de lugar del paraguayo Robin Ramírez, autor del segundo tanto. Junior comenzó ganando con un tiro libre que cobró su capitán Giovanni Hernández. Y que dejó quieto al arquero del Tolima, Anthony Silva. El empate para el conjunto pijado salió de una jugada que fabricaron el paraguayo Robin Ramírez. Y que convirtió Cristian Marrubo. Sin embargo, la polémica del juego fue esta supuesta falta en el área del Tolima. Y que fue el artífice del contragolpe para que Gustavo Bolívar, Wilson Morelos y gol de Robin Ramírez le diera el triunfo al conjunto visitante 2 por 1 en el minuto 91. Lógicamente hay una falta acá donde el equipo, yo pienso que se queda más pensando en la falta que no pitaron y que el árbitro consideró que no debería haber pitado y quedamos con ese pensamiento y no en la defensa que teníamos que hacer. Esta vez Tolima consiguió en el último minuto lo que perdió en Ibagué ante Boyacá Chico y en Bogotá contra Millonarios. El fútbol nos devolvió lo que nos había quitado en otros partidos en el minuto final. El técnico de Junior salió descontento con el resultado del compromiso y como se volvió costumbre, se quejó del arbitraje. Yo pienso que hay jugadas muy dudosas, la respuesta de la gente cuando termina el partido que le grita al juez, pienso que lo dice todo. Mientras tanto para Bernal es satisfactoria la victoria en el minuto 91. Grandes locutores han dicho que el partido termina cuando termina. Tolima sigue como líder del torneo con 26 puntos y Junior salió de los 8. El envigado volvió a ganar después de 6 jornadas. 1-0 derrotó en el Polideportivo Sur al Real Cartagena, mientras que el ascendido Patriotas volvió a festejar después de 3 jornadas. Por el mismo resultado superó en Tunja al Once Caldas. El Quindío del Pecoso tuvo que esperar hasta la fecha 11 para ganar. Desde aquella victoria ante el Real Cartagena suma 7 puntos de 9 posibles. Su última parada victoriosa fue ante Itagüí. Al minuto 17 del complemento, Olmez García habilitó a Juan Caicedo, quien dejó sin posibilidades al portero Robinson Zapata. Esa fue la primera celebración del Pecoso Castro. El visitante que venía a empatar con el Medellín igualó tras este tiro libre que desvió con la cabeza el zaguero Samuel Vanegas. En el cierre del partido el equipo de Armenia se llevó la victoria. Este centro de Cristian Peña no lo pudo controlar Zapata y Hilton Murillo se encargó de anotar el 2 por 1 final para que Quindío llegara a los 13 puntos, 7 de los cuales consiguió en los últimos 3 partidos. Envigado se recuperó y volvió a ganar después de 3 fechas y ya tiene 18 unidades y sigue en la pelea por mantener un cupo dentro de los semifinalistas. El único gol del juego lo marcó el juvenil atacante John Córdoba para que los naranjas dejaran al Real Cartagena con 14 puntos. En el otro juego del sábado Patriotas venció a la rica y a 11 Caldas quien marcó fue el paraguayo Marcos Lazaga para que el equipo de Tunja volviera a ganar después de 3 jornadas y llegara a las 18 unidades. Y regresamos con los goles de la fecha 3 en el torneo colombiano. Esta tarde el Deportivo Pasto se dio un punto como local frente al Deportivo Cali y esta noche en el Estadio General Santander el Cúcuta Deportivo volvió a ganar después de 6 jornadas. En tiempo de reposición el equipo de Oscar Héctor Quintabani venció 2 goles por 1 a Millonarios. Vamos entonces al General Santander comenzó ganando la visita con esta incursión por el sector derecho. El remate de Wilberto Colme va a estrellarse en el vertical y el rebote lo toma Humberto Horacio Botello quien envía al centro y finalmente es Erick Moreno el que la manda a guardar para el 1 por 0 a favor del equipo Richard Paez. Pero después de ver la repetición no podía hacer nada el arquero del Cúcuta, ese balón le pasaba de un costado al otro. Vendría la reacción para el Cúcuta Deportivo que no había ganado bajo la conducción técnica de Oscar Héctor Quintabani y hoy después lo hizo por fin después de 5 compromisos. En una mala salida el arquero Nelson Ramos, miren ustedes que salió midiendo muy mal la trayectoria del balón, permitió que apareciera el primer gol del Cúcuta Deportivo tras el centro de Giovanni García. Víctor Uribe nacido en Zulia marcó su primer gol en calidad de profesional. Y después en tiempo de reposición, ay, sí señor, Pedro Franco tiene la mano pegada al cuerpo pero el árbitro Adrián Vélez dijo pena máxima, cobró Giovanni García y así llegó la victoria para el Cúcuta que sigue siendo polero con 10 unidades pero Millonarios ya queda en la casilla 12 con 15 puntos, muy comprometido en solución de clasificar. Celebra Oscar Héctor Quintabani su primera victoria. Comenzó ganando el Deportivo Pasto esta tarde con esta anotación de Edward Jiménez frente al Deportivo Cali, el rebote que concede Farid Mondragón, no había fuera de lugar Farid. Pero empató el Cali de Comezaña al minuto 83 a través de Harold Fernando Reina después de que el arquero José Fernando Cuadrado soltó el esférico. El Deportivo Pasto está quinto con 19 unidades, Cali es séptimo con los mismos puntos.